Royal Elysium Elysium es un perfume que muchos dirán Sammy no dura mucho, Sammy si dura mucho depende, es una fragancia súper, súper delicada, a unas personas les puede durar 3 horas, a otras personas les puede durar 6 horas a otras personas les puede durar 5 horas, es muy delicado el perfume de mentiría si dijera, mira tanto es la conclusión de este perfume, te va a durar 7 horas en la piel, pero no a unas personas poco, a otras más, depende muchísimo, es cítrica, es verde es fresca, muy de moda y acaban de lanzar la versión de dama así que va a ser un hit tremendo para todas las muchachas que están por acá, que nos miran, ya salió la de dama así que la recomiendo totalmente, es una joya, este perfume en sí tiene toronja, limón, manzana y groselas negras, es un perfume quizás simplón, pero muy rico, delicioso, fresco para utilizarse a diario, pero también muy lindo para utilizarse en climas donde estás en frente del mar, es una fragancia que también la estela llega a ser moderada sin embargo, en esas horas donde se está reproduciendo el perfume se siente bien, es un perfume que se derrocha bien yo diría que es súper masculina y una de las mejores del momento Roya Delicio Amigos, con consulta esta semana pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé, muchísimas gracias y hasta luego